No me equivoco al decir siempre que nuestra gente es lo mejor que tenemos en el Puyo. Gente solidaria, gente amable, gente hospitalaria. Lo que está pasando en el Puyo, la gente, los periodistas también han cambiado bastante. Se han convertido en aliados estratégicos para desarrollar más, para crecer más, para juntos ser un gran equipo. Con los brazos abiertos recibimos toda la ayuda que nos traen ustedes. Gracias amigos del Puyo, gracias hermano Empataza, gracias compañeros hermanos Flores Mesa, alcalde de Puyo. Porque así somos Puyo, gente buena, con valores de calidad, 100% solidaridad.